Hemos querido estar presente esta mañana en la feria Fruit Attraction para apoyar a nuestros agricultores, a las empresas agroalimentarias del campo de Cartagena, que en estos días están contando qué hacen, cómo lo hacen y el valor de lo que se hace en el campo de Cartagena. No hay que olvidar que nuestro sector agroalimentario está haciendo grandes esfuerzos para transformarse, para ser sostenible. Se están haciendo muchísimas inversiones en investigación, en innovación, en tecnificación y que dan trabajo a cerca de 45.000 familias en el campo de Cartagena. Además, con serias amenazas en estos tiempos de las que debemos salir para seguir generando oportunidades, progreso y bienestar en un sector estratégico para el municipio de Cartagena, como digo, para el campo de Cartagena. Con el condicionante que sumamos, además, en positivo, que es que además de ser un pilar fundamental el sector agroalimentario para el campo de Cartagena, tenemos nuestro puerto de Cartagena con las múltiples oportunidades que nos da para exportar el producto que se realiza en el campo de Cartagena. Hemos sido ejemplo y tenemos que agradecer ese esfuerzo que han hecho nuestros agricultores durante la pandemia. Gracias a su trabajo se ha podido abastecer al resto de España y de Europa y hoy es un día para poner en valor el gran trabajo que realiza un sector que está criminalizado y que tiene que hacer y quiere hacer mucho para ser sostenible y ser compatible con el resto de retos que tenemos en estos momentos en nuestro municipio. La Autoridad Portuaria de Cartagena apuesta por la economía, por el potencial, por el desarrollo de todas las empresas de la región de Murcia y todos los productores de la zona de influencia de Cartagena y su comarca. La Autoridad Portuaria de Cartagena ofrece servicios óptimos como hub logístico a la atención de la demanda de lo que necesiten nuestros exportadores y productores de la región de Murcia. Para ello contamos con Terminal Ferroviaria, con Terminal Hortichutícola, con servicios e instalaciones perfectamente preparados al servicio de la ganancia, de la competitividad y de la eficiencia de las empresas de Cartagena y la región de Murcia. Estamos en Madrid, en la Fruit Attraction, una feria que es fundamental para poner en valor el trabajo que hacemos en la agricultura, en el campo de Cartagena. Los clientes vienen a visitarnos, ponemos en valor todo lo que estamos haciendo en trabajo de innovación, residuo cero, economía circular. Es un punto fantástico de encuentro donde nos sentimos cómodos y tenemos que estar apoyando después de esta pandemia tan complicada que hemos pasado y unidos a nuestros compañeros de viaje, los empresarios del campo de Cartagena, sentirnos cómodos y seguir luchando en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.